Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es qué expectativa y qué resultado tenía reunir todas estas columnas de Barbo Glantz. ¿Qué sentiste tú? ¿Cómo viste todo ese tema? Claro, pues en realidad, pues, ¿qué expectativas? Pues las expectativas eran, de alguna manera, como transmitir un poco de la versatilidad de la lectura de Barbo. Como poder mostrar de alguna manera, pues eso, como todo el universo que abarca en sus lecturas, en sus ensayos, sobre todo en su manera de leer. Yo creo que Margo es, creo que no exagero si digo que debe ser la mejor y más ávida lectora de nuestro país. Entonces, un poco la intención era poder dar como una especie de muestra de eso, ¿no? De cómo ha seguido la lectura de las letras mexicanas, de las francesas, del cine, del teatro, de la teoría literaria. Es decir, como todo este panorama gigantesco de lecturas y que además, pues, hablan también como de una forma de leer también su entorno y su sociedad. Por otro lado, Cuerpo contra Cuerpo revela también la cantidad increíble que ha escrito Margo. Porque ella dice, con el tema de que escribo literatura fragmentaria, parece que escribo dos o tres apuntes por ahí. Pero no, es una gran, gran escritora y con mucha cantidad, digamos. De hecho, o sea, también eso tiene que ver, cuando empecé me dijeron, bueno, puedes revisar toda la obra ensayística de Margo. Y yo dije, no, no puedo. ¿Cómo voy a hacer eso? Como que sí fue un inundarme de su escritura, como sumergirme en textos que por ahí aparecían en alguna revista de los 60, de los 70, y que a lo mejor aparecieron como en una publicación posterior de los 80, pero después como que habían quedado como ahí, ¿no? En ese espacio que de pronto pues no era accesible para mucha gente. Y entonces justo, o sea, como, pues bueno, quedó un libro muy grande y a pesar de eso es muy poco. Claro. En términos de proporción de eso, de la escritura de Margo y de todo lo que ha escrito, pues sigue siendo muy pequeñita muestra, ¿no? Pero bueno. Eso es lo que hay. El libro salió cuando ella cumplió 91 años y yo desde que la conozco, que la conozco desde hace 20, siempre me parece que estoy a punto de descubrir algo en ella, como si fuera una nueva escritora. ¿Qué te pasa con eso? Uy, a mí, yo siempre que estoy por ver a Margo o por hablar con ella o lo que sea, sí puede ser que esa sea la sensación ahora que te lo dices, ¿no? Pero siempre me queda esta cosa como de, pues así como con su agudeza y con este fin, como que tiene una antena finísima para identificar cosas, ¿no? Entonces, en general siempre acabamos hablando de política o de libros y a mí eso me encanta de Margo, ¿no? O sea, que está como al día con todo y como con una, claro, o sea, tiene todo este bagaje. Entonces, cuando dice cosas, pues la verdad es que yo un poco acepto mi lugar y con toda la humildad que puedo trato de escucharla y aprender porque sí me parece excepcional, ¿no? Tiene esa capacidad de identificar como cuestiones clave, datos, o cuestiones que son risibles también, ¿no? Margo tiene un sentido del humor fascinante, entonces también eso me encanta, de trabajar con ella, de haberla leído tanto. ¿Y por qué fuiste elegida tú para hacer esta obra? Pues mira, yo creo que tal vez esa sea una pregunta que habría que hacerle a Margo y a los Rabasa, pero yo supongo que tiene que ver con como varias características de mi perfil que creo que hacemos buena mancuerna, digamos, ¿no? Por un lado, pues tengo una formación académica, ¿no? Que coincide con varias de las, de los textos de Margo, que también, pues bueno, es una, forma parte de muchas, de la Academia Mexicana de la Lengua y de un montón de otras instituciones de tono académico, además obviamente de sus múltiples honoris causa, ¿no? Entonces hay, por un lado, ese marco común que tiene que ver también con, y que coinciden en ambos casos con un perfil también creativo, ¿no? No somos simplemente investigadoras o académicas, sino que también somos escritoras las dos, y bueno, supongo que eso, sumado obviamente a mi trabajo como editora previo, ¿no? Yo trabajé muchos años en, en Conaculta como editora, cuando todavía era Conaculta, después todavía en mi trabajo académico hice investigación sobre la edición precisamente, y de ahí pues tracé como toda mi, mi línea, y he seguido haciendo trabajo editorial independiente. Entonces yo supongo que en principio esas tres características deben haber sido como bastante idóneas para, para, pues sí. Sí, por otro lado, por otro lado yo te lo he preguntado precisamente porque hacen falta lectoras de Margo. No, no me parece que, que ni siquiera yo como periodista especializada en cultura he leído todo lo que ha escrito Margo. Y a veces también hace falta por otro lado comprenderla. No es tan fácil. ¿Cómo lo sentiste tú? Sí, yo coincido, yo creo que Margo tiene muchos niveles de lectura, ¿no? Yo creo que sí hay una parte que, eso, o sea, y que me parece una gran virtud, ¿no? Yo creo que Margo podemos leerla desde lo más superficial, digamos, lo más literal, que, 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 que se encuentra en su, en su, en su escritura. Pero también creo que Margo tiene, bueno, retomando un poco esta idea que te decía, ¿no? Que es, es muy aguda. Entonces si, si reparamos a veces como en, en, en palabras específicas, porque además como que tiene esa, esa gran cualidad de cualquier escritor, escritora que se precie de serlo, ¿no? Que, pues bueno, la elección de las palabras es central. Entonces creo que hay otro nivel, un nivel que tiene que ver con la ironía muchas veces, o muchas veces con cuestiones eso, políticas, o con formas de posicionarse frente a temas que, que, que a lo mejor no aparecen de primera mano, y que hay que, eh, digamos, darle ahí un poquito de, de, eh, sumergirnos un poquito más de esa primera lectura para entender que se trata de algo mucho más, eh, generalmente transgresor o provocador, ¿no? Margo además es una gran, eh, provocadora. Entonces yo creo que en la mayoría de sus textos, eh, juega eso. Está buscando, eh, provocar cosas. Está buscando ponernos en conflicto como lectores y como lectoras. Entonces yo creo que, que sí, que tienes razón. O sea, no sé, eh, yo creo que hay muy, eso, muchos niveles y que faltaría tal vez, eh, darle lugar como a, 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 no sé. Como ese, como ese otro lugar al que llega, ¿no? He estado pensando, por ejemplo, en un librito muy, muy, muy pequeño que ella escribió que se llama El día de tu boda, que es, eh, todo sobre, es de los ochentas. Este me lo enseñó ella, yo no lo conocía, me lo, me lo mostró ella, y que es, eh, sobre unas post, sobre unas postales que circulaban en México en los años cuarenta, me parece, no me acuerdo muy bien. Y es un libro aparentemente súper cursi, porque además viene, está ilustrado con estas postales, ¿no? Y parece cursi, ¿no? Si uno, si uno, si uno se acerca en un primer momento, parece cursi, porque es sobre estas postales, que son imágenes súper amorosas, parejas besándose, niños comiendo un caramelo, este tipo de escenas, así, muy estereotípicas, digamos, de la felicidad. Pero a lo largo del libro, Margo, hace como una especie de, eh, como de paisaje, de toda una situación social en México, eh, de esos años, de los años donde circulaban esas postales, eh, que para nada es cursi, para nada es ingenua, para nada, ¿no? Entonces, por eso digo, como que siento que así como, como este caso que te, que traigo como, como ejemplo, y yo siento que se podría hacer eso, dar ese seguimiento a todas las escrituras de Margo. Ahora, ¿tú dirías que hay un estilo Margo Glantz en la literatura mexicana? Esta, esta cosa que tienen a veces algunos escritores que han transformado, como Rodolfo Huertz, por ejemplo, que transformó el periodismo, literatura, es decir, hay como, como una manera de querer cambiar la historia de la literatura. ¿Cómo sientes? Su obra y su, su estar frente a su obra, ¿no? Porque ella, ella se publicó a sí misma por primera vez, digamos, ¿no? Este convencimiento, ¿no? Que, que tenía hace 40 años y que hoy sigue teniendo, digamos, ¿no? Sí, claro que, que, que es eso, ¿no? Una, eh, eso, como un, por un lado, un deseo, eh, enorme de, de, de decir, de, 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 de figurar, de escribir, de, ¿no? De, 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 de aparecer en todo este panorama literario, sí, claro, de inmediato. Y además, como con las agallas de decir, ¿no? No me importa, eh, no me importa si, si a ti, editor, editora, te, bueno, no, en ese entonces seguro eran editores. Este, no sé si a ti, editor, te pareció o no te pareció, yo lo voy a publicar, ¿no? Si a ti no te gusta, yo lo voy a hacer. Y eso me parece que, 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 que sí, es, es algo muy impresionante, sobre todo, pues eso como por su generación, ¿no? Por el momento en el que Margo hace eso y como por toda una forma de, de, sí, como todas estas, eh, dinámicas sociales y de, y profesionales que de una u otra manera, eh, existían, no sé, o sea, como en todo el mundo, yo supongo que en todo el mundo, pero bueno, en América Latina me queda claro, o sea, como que funcionaban, eh, compadrasgos, eh, machismos, prejuicios, eh, todas estas, eh, dinámicas a las que Margo dice, bueno, con permiso, me publico, ¿no? Y a mí me parece eso como una lección, eh, súper digna de, de difundirse también, ¿no? Y de replicar. Entonces, en ese sentido, sí, seguro. Y, y, y yo extendería esa misma actitud, a lo mejor, como, con toda, todo, toda la lectura que Margo hace, eh, alrededor de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Como, eh, como, eh, por más que, no sé si ahora Margo se considere, yo, yo creo que sí, no lo sé, habría que preguntarle a ella, eh, feminista como tal, yo supongo que sí, insisto, pero, eh, pero no sé si en un principio lo hacía así, eh, al menos, eh, explícitamente. Y lo que sí sé es que cada vez que tenía la oportunidad, cada vez que aparecía el tema, cada vez que podía, como, eh, poner, eh, los puntos sobre las sillas, ¿no? Y, y remarcar como injusticias o remarcar abusos de poder o etcétera, como que lo hacía sin pestañear, ¿no? También eso me parece súper loable, como que creo que es una de las, eh, primeras, eh, escritoras, eh, no, no voy a decir de México, por supuesto que no, pero quiero decir de, como en, en pensar, oh, digamos, bien, me voy a retractar, ¿no? Una primera escritora, pero sí creo que actualmente es de las voces más fuertes que, que sostienen como el, el, la, el feminismo desde la búsqueda en la literatura, ¿no? O sea, es como de los grandes referentes de feminismo en, en este momento y que está, además, eh, más activa que nunca, yo diría, ¿no? Sí, a mí me hace acordar mucho a Virginia Woolf y sin pensar, eh, en el fin de Virginia Woolf, al contrario, a, este, sobrevivido a su propia vida con un pensamiento absolutamente claro, y un pensamiento me parece que a veces, este, se, se desmentía a sí mismo, pero ella al mismo tiempo decía, no, me equivoqué y volvía a decir, a, a hacer otro escrito, este, en, 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 como, bueno, no me sale la palabra, pero como revisando su texto anterior, digamos y que es parte de la misma actitud, o sea equivocarnos y podemos meter la pata como diríamos acá pero bueno, la idea es eso, o sea, darnos el tiempo para reconocer que fue así, reflexionar y reparar y revisar y hacer como todas las vueltas de pensamiento que sean necesarias y a mí me parece que sí, justo como que eso habla de una honestidad que también existe en Margo y que a lo largo de su trayectoria también se puede ver van las dos últimas preguntas ¿qué reflejo te trae a ti Margo Glanz con Susan Sontag? Porque Susan Sontag ha sido una gran ensayista y es hoy como la más renombrada pero al mismo tiempo yo acabo de leer la biografía siento que hay como muchas lagunas en el medio de la obra de Susan Sontag, no me parece tan importante y sin embargo toda la obra de Margo Glanz es mucho más importante que ella misma me parece Uy, pues yo no soy una gran conocedora de la obra de Susan Sontag la verdad te lo digo te lo digo llenamente conozco su libro sobre la fotografía me parece una belleza pero por ejemplo esta nueva biografía que sé que está ahora como circulando en la prensa y demás tampoco la he leído entonces no me queda muy claro sé que sé que Margo otra vez Margo es una ávida lectora entonces sé que Margo tendrá su propia opinión sobre su Sontag pero a mí me parece que esa forma por ejemplo de Sontag de identificar como puntos de quiebre de una cultura o de una sociedad esto que hace con la fotografía por ejemplo yo creo que es algo en ese sentido que otra vez es una cosa muy general lo que te estoy diciendo pero yo creo que esa esa capacidad de identificar como elementos clave yo creo que sin duda Margo también la tiene en términos del resto de la obra de Sontag sinceramente me quedo cortísima no tengo te hago entonces la última pregunta si Margo hubiera nacido en Nueva York sería hoy mucho más reconocida ¿qué pasa con México y la obra de Margo? Sí pasa que yo creo que Margo tiene por ejemplo tiene las lecturas que Margo ha hecho de la literatura mexicana y de la literatura francesa son innumerables o sea de verdad que yo podría haber construido podría haber editado un otro texto del mismo tamaño solo de mexicana y literatura francesa porque bueno son muchísimas las obras entonces yo creo que bueno y además Margo se formó en Francia entonces también creo que su mirada no necesariamente responde al público mexicano como que de pronto y a lo mejor es una vaguedad lo que estoy diciendo porque ¿qué es el público mexicano? ¿de qué estamos hablando? pero estamos empezando a generar como otro tipo de miradas yo siento que ahorita en la literatura mexicana está habiendo como una especie de revisión por ejemplo de mucha de muchos personajes una especie de giro ¿no? estamos con todo esto otra vez retomando todo lo del feminismo retomando estas dinámicas yo creo que estamos ahorita como revisitando figuras de nuestra literatura que justamente habían quedado si no en el olvido al menos como muy a la sombra y que yo creo que ahora nos están permitiendo no solo ver esas figuras sino acercarnos también a otra forma de leer ¿no? y a otra forma de entender el trabajo como creadoras como creadores y yo creo que Margo de pronto tiene un acercamiento que la pone más en situación por ejemplo y estoy pensando como de la teoría estructuralista postestructuralista ¿no? de toda esta revisión sobre el lenguaje muy sobre la palabra que de pronto en México siento que no tuvo tanta repercusión ¿no? pero yo creo que estamos yendo hacia allá yo creo que hay como en este movimiento y en esta revisión yo creo que se están como volviendo a posicionar cosas que de pronto habíamos dejado pasar y en ese sentido yo creo que Margo pues es una gran figura como para como ancla ¿no? es un gran punto de flote con una especie de boya ahí en todo el océano Margo Blanc como la escritora del futuro pareciera sí es muy raro porque yo creo que nos abre puertas pero a partir de una mirada que mira ¿no? o sea que eso a mí me fascina Margo Margo mira tanto hacia adelante como hacia atrás ¿no? entonces yo creo que por eso es sí una una escritora para mirar el futuro sin duda muchísimas gracias y por supuesto nos estaré molestando cuando saques la novela ¡ay! muchísimas gracias un abrazo gracias no será molestia que estés muy bien gracias